Ahí tenemos la música para él y todos los saludos por ahí para el Tom Pamaño y toda la gente que nos acompaña esta bonita noche. Y que si sigan viviendo como dice el señor por acá, compadre, tenemos música, tenemos peticiones, se nos dieron acá por ese lado. Así es que, síganle grabando tu Tom Pamaño y esto se va a hacer a Estados Unidos y Canadá. ¡Esto es todo, compadre! Ahora va a ir con la música, se me viene a hacer bonito tema. ¡Gracias! 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 El pedo me deja vivir, el que no puedo resistir, el sueño es lo que me doy, como una luz en un gracia de amor, como una noche en verdad, que me amaneció. Amén. La Navidad 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 Gracias por ver el video.